Doña Francisca Son congresales que vinieron en carregas, en carregas al lavallo y también en diligencia. En Tucumán todo parece de fiesta, en lo de Doña Francisca jurará la independencia. En Tucumán todo parece de fiesta, en lo de Doña Francisca jurará la independencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!